Música Estoy muy contento de estar aquí y tengo ganas de jugar este año en Tenerife y tengo ganas de mejorar todas mis cosas y ayudar al equipo mucho. Siempre he querido jugar en Las Canarias y este año tengo la oportunidad de jugar aquí para este equipo y es muy buen club y muy profesional y está bien aquí todo está bien con todos y el entrenador Alejandro y los compañeros hemos la primera semana estaba difícil jugando y tomando forma y no sé todo todo bien con ellos y como amigos y ahora como amigos y compañeros y y y y y y y y